Quiero estar en las nubes para siempre contigo. Pero te olvidas que soy marinero. Podemos ver el mar desde la colina. Si mi respuesta te agrada, entonces me darás tu número. ¿Y si no me gusta? Bueno, entonces yo te daré mi número. Eres mal comerciante. Malo para pedir lo que quieres. ¿Qué es lo que estás haciendo en Focha? Soy oficial naval. Soldado romántico. Debo decir que suena bien. Hay un área con un corazón. Me pregunto dónde queda. La cueva azul. Eres el segundo novio que nuestra querida Lara nos ha presentado. ¿Novio? ¿El segundo? Pero, ¿pueden matarte? Es el riesgo. Quiero formar una familia contigo. ¿De qué estás hablando? ¡Dime por qué lo hiciste! Vamos, Jem, tenemos que regresar. No pongas en duda qué tipo de hombre soy y lo que hago. No puedo pensar que todos los días estaremos sin saber si vas a volver. ¿A dónde estás yendo? A la cueva azul. Uh, a mí me parece que estás perdido. No es culpa tuya. Por eso este lugar es importante. Es verdad que los hombres nos arrepentimos de muchas cosas antes de morir. No se puede salvar a todo el mundo, Jem. Estaré esperando por ti. ¡Vamos! Gracias por ver el video.